Hoy miro vuestras caras, veo que la vida pasa Recuerdos que en palabras me acompañan, nos atrapan Como nuestra casa, tantas tardes en esa plaza Pasamos mil historias, siempre juntos y hasta ahora Y qué caro es el tiempo que me pone contra la pared Y si digo que miento, me estaré escondiendo otra vez Me lo digo Adela Me lo digo Adela Me lo digo Adela Me lo digo Adela Doctor, mañana no me sacas de una muela Aunque me muera de dolor Doctor, mañana no me sacas de una muela Aunque me muera de dolor Porque anoche dicen que lo vi yo She's the best Ladies and gentlemen I do what you want She had as a safe house I need this to come I do what I feel like I do what I feel like I can do, I can do I do what I feel like She won't too ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos saben que mandan esto es cool Porque nosotras somos gente cool Gente que siente con sangre caliente Que quiere hacerse oír Sea como sea, aquí no entran feas Pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, aquello trapea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!